hola qué tal cómo están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de old school en español en este vídeo haremos una pues la cual es shield of arrow para hacer esta pues no necesitamos tener ningún requerimiento en skill específicamente ni nada pero vamos a necesitar un compañero esta pues se compone de dos bandos uno se llama phoenix el otro se llama black y algo entonces necesitas un compañero para que haga una parte que busque una mitad de un escudo y tú necesitas hacer otra parte bien entonces para no confundirnos la parte de phoenix la vamos a hacer de primera y para hacer esta parte van a necesitar 20 monedas y matar a un nivel 2 bien donde vamos a comenzar a hacer esta pues esta pues se hace acá en barro a la derecha del gran exchange en la librería bien entonces yo voy a hacerlo con dos de mis cuentas entonces la voy a hacer por partes esta parte que yo voy a hacer lo tienen que hacer ambas personas tú y tu compañero o si tú también vas a utilizar otra cuenta entonces vamos a comenzar esta pues hablando acá con red o hablamos con él le damos a la primera opción esto lo tienen que hacer ambos recuerden de acá entonces vamos a ir a este sitio por acá por el librero hay un libro que se ve azul le damos check entonces encontramos el libro lo leemos pasamos todas las páginas lo cerramos y volvemos a hablar acá con reldo hablamos con él estamos haciendo la parte de phoenix de los que van a matar al nivel 2 luego haremos la parte de black para que sepa entonces de acá vamos a salir y vamos a este el centro de barro fíjense las personas que hagan la parte de phoenix que es la que estamos haciendo ahorita necesitan 20 coins y matar a un nivel 2 las personas que van a hacer la parte de black del otro bando bueno acá no sale todavía la parte de black van a necesitar 5 monedas y matar a un nivel 23 bien para que lo tengan en cuenta de una vez empezando esta pues este procedimiento de hablar con reldo y todo y el libro lo tiene que hacer tú y tu compañero bien bien entonces de acá vamos a hablar con barra x le damos a la opción 1 le damos a la primera opción bien entonces de acá vamos a bajar fíjense que esta es otra de mis cuentas entonces de acá hablamos con charly ambos ambos lo tienen que hacer y luego la 2 ambas cuentas tienen que hacer esto bien de hablar acá con charly bien entonces vamos a seguir vamos a terminar primero la parte de phoenix y de acá vamos a correr a la derecha hasta acá hasta la cueva por acá por esta puerta entramos para bajar por estas escaleras que están acá bajamos y vamos a hablar con streven le damos a la primera opción la número 1 entonces ahora de acá tenemos que matar al nivel 2 vamos a subir vamos a correr al bar y de acá entonces buscamos al que tenemos que matar que es este lo atacamos entonces vamos a recoger este intel report que nos dio volvemos a la cueva y acá bajamos y de acá entonces vamos a hablar aquí nuevamente con streven nos va a entregar esta llave y entonces vamos a abrir esta puerta y acá volvemos a entrar y acá volvemos a entrar y no en este lugar vamos a la derecha acá a este cuadro abrimos este chest buscamos y entonces nos tiene que haber dado esta mitad de escudo entonces de acá salimos salimos de acá subimos por acá y vamos a donde esté nuestro compañero que es cuando hablamos por allá por barro entonces de acá le vamos a dar trade a nuestra cuenta y le vamos a pasar entonces la llave bien Gracias. Y ya le habremos pasado la llave a nuestro compañero. Entonces nosotros para esperar a nuestro compañero pues nos vamos a ir a esta zona que está acá. Para esperarlo por allá. Bien, entonces acá vamos a comenzar la parte de Black Ramp Gun. ¿Verdad? Entonces de acá nos vamos a ir acá a la izquierda. Entramos por esta puerta. Entramos por esta otra. Y vamos a hablar con Catrine. Le damos a la primera opción. Segunda opción. Luego le damos a la primera opción. Y luego la primera opción. Y la número 1 le damos. Bien, entonces acá vamos a salir. Vamos todo hacia la derecha. Y acá vamos a ir hacia la puerta que está acá. Y acá vamos a subir las escaleras. Entonces de acá vamos a tener que matar al nivel 23. Lo matamos porque necesitamos dos crossbow. Estos que están acá pero no los podemos agarrar hasta que no los matemos. Lo recogemos. Los dos. Y volvemos a bajar. Entonces salimos de acá y volvemos con Catherine. Catrine. Entonces acá hablamos con ella. Y ahora entramos. Subimos estas escaleras. Entonces de acá. Por acá. Vamos a abrir este copto que está acá. Vamos a abrir este copto que está acá. Damos search. Y encontramos la otra parte del escudo. De acá vamos a bajar. Ya de acá entonces vamos a salir. De acá voy a ir a buscar a mi compañero que está en mi otra cuenta que está en el museo de Barrock. Vamos a abrir este copto que está en el museo de Barrock. Bien. Entonces acá entramos. Acá está mi otra cuenta. Entonces vamos a hablar ambos con el curator. Hablamos con él. Él nos tiene que haber dado dos certificados. Su otro compañero también tiene que hacer lo mismo. Hablamos con acá. Y también tenemos dos partes. Y entonces de acá lo que tenemos que hacer es intercambiar con nuestro compañero uno de los pedacitos de certificado. Entonces le damos trade. Entonces aceptamos. Le pasamos uno. Y acá también le pasamos uno. Le vamos a aceptar. Y ya nos habremos intercambiado un pedacito de estos certificados. Entonces acá cada uno lo que va a hacer es usar. Dale a use. Al certificado en el otro. Y se nos habrá creado el certificado. Tu otro compañero tiene que hacer lo mismo. Le damos use en el uno en el otro. Y se habrá creado el certificado. Ahora ambos tenemos que ir al castillo de barro. Entonces pues vámonos. Y acá pues tenemos que hablar con el rey. Vamos para allá. Deje votado al compañero. Entonces lo vamos a buscar para llegar acá con el rey. Entonces de acá entramos. Y cada uno va a hablar con el rey. El otro también lo hace. Y listo señores. Yo sé que esta pues es algo confusa. Y nos volvemos un 8. Pero este es más sencilla de lo que creen. Cuando tienen su compañero. O manejan otra cuenta. Entonces ya habíamos completado esta pues. Esta pues nos da un quest point. Y 600 coins. Además vamos a poder utilizar el crossbook ese de Phoenix. Que está por allá. Esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Y chao. Chao.